Lo que sí se ha dicho de este City, especialmente teniendo en cuenta los goles de Haaland, es que esto podría quedar como uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Pero depende de la final de la Champions League. ¿Qué vaina? Un partido después de toda una temporada define el legado de este equipo? Porque este equipo, ok, puede ser que quede en la historia, por lo cual el récord de Haaland y remontarle al Arsenal, pero se va a perder. Este título de liga no va a pesar tanto como los duelos con Liverpool, que fueron mucho más apretados y contra un equipo de Liverpool que era mejor que este Arsenal. Este equipo se puede perder en la historia por un partido, Karina. Por uno. Qué interesante cómo funcionan los legados en este deporte, que por un resultado todo cambia.